No, perdonen no haberlo saludado. No, perdonen no haberlo saludado. Don Juanito Zapeta, ¿se pudo consensuar algo para aplicar un castigo a este muchacho? ¿Qué se va a hacer con él? Bueno, como la verdad a este muchacho, hombre, nosotros ya le hemos dado consejo, ya le hemos perdonado una, dos, tres veces. Y ahora pues con lo que está haciendo realmente ya es demasiado, ¿verdad? Como ustedes son testigos, pues ayer los afectados decidieron que nosotros lo juzgáramos. Y bueno, es larga la historia, pero hoy en el trayecto de la traída acá, yo lo traía en el carro de ayer, digamos, y veníamos tranquilos. De repente tenía yo que parar porque habían otros carros. Cuando él se sale del carro y se nos escapa. La verdad, si no tuviéramos nosotros puesto la cadena en el pie, se nos hubiera ido. Ahora, ¿qué hubiera dicho los afectados o la población? Es que saber cuánto dinero me hubiera dejado a mí. Pero la verdad, pues, no hay nada de dinero, sino simplemente porque estos muchachos que delinquen no enfrentan a la justicia. Lo que hacen es huir y es el caso de hoy en la mañana, que de veras, de veras, yo sí me sentí bastante preocupado, pero gracias con el apoyo de otras personas que estaban ahí casualmente, lo pudimos recapturar. Y ahorita, pues, ya con la decisión de las autoridades, pues, ya se le aplicó el pishak, como ustedes también fueron testigos. Y ahorita, pues, se le va a aplicar su shikai para que se corrija, que es el objetivo fundamental de la aplicación del shikai. ¿Pero es el pishak como un cuento? El pishak son consejos. Esos son los consejos que los hermanos le dieron a él, que lo que está haciendo es malo, que se arrepienta, que es una vergüenza para la familia. Igual el abuelo también le dio el pishak. Y yo creo que eso queremos de él, que sea, pues, un joven de bien en el futuro. Y también advertirle a la población que también le digan a sus hijos que no presten el teléfono, que no le den el teléfono a una persona, porque el modo de operar de aquel es que les dice a los muchachos que juegan con ellos en un equipo que él tiene y que necesitan foto. Y con el celular de los mismos patojos les toma la foto y luego les dice lo voy a ir a bajar en un internet. Pero no es así, sino que se va con todo el teléfono. Y los muchachos se quedan esperando horas ahí mientras él ya está vendiendo los teléfonos. ¿Cuántos shikaiasos acordaron darle? No hemos decidido, hasta ahorita lo vamos a acordar allá. ¿Esto será de parte de los padres a pegarle o ustedes como por ser menor de edad? Si nosotros le dijimos al papá ayer que se viniera, lamentablemente no se hizo presente. Ahora el abuelo fue muy claro en decir que nos dejaba en nuestras manos. Vamos al lugar de los ocho. Es el momento donde esta persona que es capturada el día de ayer por ser sindicado del robo de varios teléfonos celulares. Es un menor de edad y pues a los que quieran venir a ver aquí a la concha del parque central pues en este momento se le da un castigo maya a esta persona por autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché. No, pero el iPhone dice que la es en José, y el ocho me lo dio pero para que va a ser. ¿Por qué no lo haces? El ocho, yo ya la había aprobado. Saca la mano de la... ¿Dónde está el teléfonos? ¿Cuánto? ¿Dónde está el teléfonos? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Y solo eso? Hay más entonces. Por eso voy a ver cómo se va a hacer la bebida. Solo así voy a ver. Mira pues, mira pues, te vamos a dar esa humanidad. Pero si volvés a mentir, hermano, yo una vez te digo te vamos a recalcar. Entonces su mamá ya fue de dos. Sí, mi mamá. ¿Dos teléfonos? Llevada y clara teléfonos. Señor, ¿usted conoce a esta persona? No, no lo conozco, pero sí a mi sobrino le robó dos teléfonos. ¿Hace cuánto tiempo fue esto que le robó los dos teléfonos? Estoy infeliz. ¿Ustedes plenamente lo identifican que él fue? Ajá. ¿Y con qué engaños fue que se los quitó? Pues la verdad no sé, mi sobrino ya va a venir, está en una actividad. Pero sí se los quitó a una tienda. ¿Ella lo identificó? Supuestamente se los iba a comprar. ¿Lo identificó completamente que él fue? Ajá. Sí, ese. ¿Qué clase de teléfono fueron? De recepta también. ¿No? Sí, pero Chentío me los dio, yo jamás se los pedí. Bien, usted se fue en una moto. Por eso, Chentío. Te lo dio, pero con maña. No, no, no. Eso es lo que él tiene. Pregúntale a Chentío, él se dio cuenta, él me los dio. Y si viene al rato, le vamos a aprender. Ajá. Le ha robado dos teléfonos al hijo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen contabilizados ustedes ahora? Cinco. Y con el de ella, siete. Siete. O sea, que hay que tener cuidado pues también a los patojos, a decirles también que no le den. Es que tiene una maña muy, muy vino para engañar a los muchachos, ¿verdad? Pero, pues, así que vamos a esperar el patojo para que nos diga claramente. Vamos a dar tiempo. No. Es un agámbito. No. Pero yo quieroặtir de esta La prensa también decir que hoy se validó que también además de los chicaos, ahora los delincuentes tienen que enfrentar la sagrada incana. Es lo que se validó hoy. No vamos a decir que ya no vamos a utilizar el chicaos, al contrario, la decisión de la asamblea hoy es que los chicaos se van a usar con más fuerza y se le van a agregar las incadas, que ahorita él va a iniciar con las incadas, porque para mí es penoso que otra persona saliera y a lo mejor más tarde venga otro con el mismo problema. Entonces, por favor hermanito, ya no lo hagas. Entonces ahora, a pesar de los chicaos, se le va a agregar las incadas también para que ellos se vayan corrigiendo. Entonces ahorita vamos a empezar con eso. Este es el momento donde el presunto ladrón de celulares es puesto un castigo, tiene que hincarse hasta llegar a la concha acústica donde será castigado con el shikai. Es una forma de pedir perdón. Aquí tenemos a su amigo Manuel, que nos comenta un poquito. Manuel, ¿cómo ha visto usted este castigo? Pues lamentablemente este muchacho cometió un acto y aquí la autoridad maya está aplicando el famoso encarce, como es pedir perdón en los pueblos indígenas, se ve de esa manera. Es como pedir que se resuelva todos sus pecados de una manera, así como lo ven los indígenas, ¿verdad? Entonces aquí dejamos a Rory para que siga narrando este caso que se está llevando a cabo acá en Quiché. Bueno, este caso es aquí en Santa Cruz del Quiché, país de Guatemala para todas las personas que empiezan ya a conectar. Esto es una forma de castigo que le están dando a este joven de 17 años. Por cuestiones no le vamos a enfocar el rostro para ustedes, amigos que están ya al pendiente de Rudivisión Canal 21. 7 cercanos. Cada 21% Ya vamos llegando a lo que es la concha acústica donde se ha habitado La corrección Maya Por haber robado ya varios teléfonos Ya varias personas se han acercado al reconocer a esta persona Que si por engaño se les ha quitado el teléfono celular De diversos modelos Y el ha comentado que si efectivamente el ha sido el responsable de esto Y pues será aplicado su castigo Y también tiene que pagar los teléfonos celulares Porque el cuenta que ya no cuenta con esto Esto es una corrección que se le va a dar a esta persona aquí en Santa Cruz del Quiché En la concha acústica Llegó a la concha acústica Del parque de Santa Cruz del Quiché Ya llegamos a 400 personas que están viendo este video Saludamos a los que ya se están conectando En unos momentos esta persona será castigada Llegamos a la concha acústica del menor de edad Vemos que ya varias personas se acercan a observar este castigo En la concha acústica Llegamos a la concha pues será castigado Por las autoridades este joven de 17 años acusado de robo de celulares Que por engaños le quitaba a menores de edad también Que decía que él contaba con un equipo de fútbol y que necesitaba jugadores Les tomaba la foto con los mismos celulares de los jugadores que él quería contratar Aparentemente les decía que a un internet los iba a descargar las fotos Para poderlos escribir y se escapaba Salía y ya no lo volvían a ver Personas que lo han identificado han dicho que si les ha robado teléfonos celulares De diferentes modelos Y él cuenta que si efectivamente Él ha sido el autor de todos estos hechos El autor de todos estos hechos Y que ya vendió los teléfonos Y pues efectivamente le tiene que dar el castigo Y pagar lo que él robó Para los que se encuentran aquí en Santa Cruz del Quiché Y quieran venir a ver este castigo Pueden venirlo a hacer aquí En la concha acústica Que dentro de pocos momentos Será ratillado por don Juan Zapeta Su hermano y la alcaldesa que es la hermana De la cuñada Don Juanito Zapeta Vemos de que ya las autoridades Se empiezan a reunir para ver que pueden hacer O cuantos latigazos le toca a este joven Vemos que aquí se encuentra Amarrado porque ayer cuando fue capturado Ya se había fugado Y si no hubiera tenido estas cadenas Pues no lo hubieran podido agarrar Y se hubiera oído Y aún así lo pudieron alcanzar Ayer se intentó dar la fuga del pick-up Donde lo llevaban las autoridades ancestrales Vamos a entrevistar a don Mateo Zapeta A ver que nos cuenta Don Mateo ¿Qué es lo que están esperando ahora Para poder aplicarle el castigo maya A este menor de edad? Se están llamando las autoridades Se ponen Recuerden cuántos Se han aplicado la verdad Se está disidiendo Gracias don Mateo Es parte de las autoridades De Santa Cruz del Quiché Autoridades indígenas Vamos a ver Qué impresión tienen Algunos vecinos por acá Aquí tenemos a un vecino ¿Qué le parece este castigo Que se le ha aplicado A este menor de edad? Pues en mi opinión Es un acto De algo Que no se debe hacer ¿Verdad? Y realmente duele ¿Verdad? Duele ver a un Un ser humano ¿Verdad? Que lo golpeen de esa forma Pero lamentablemente Ya en nuestro país ¿Verdad? La ley ya no existe Entonces las propias personas Tienen que actuar de eso ¿Usted dónde es? El chinito ¿Usted está a favor O en contra de este castigo? Pues estoy a favor Porque en otros casos Usted sabe ¿Verdad? Les hacen cosas más terribles Que ustedes pueden matar Estoy de No Ni tanto ¿Verdad? Ahí Que esta persona Reflexione Va con este castigo Gracias Estas fueron las palabras De un vecino De aquí De Chinique Las Flores Que nos comenta De Sobre estos castigos Que se aplican Aquí en Santa Cruz del Quiché Bueno Señores La verdad es que Nos da pena Pues lo que pasa Pero Este muchacho Ya ha robado Varios teléfonos A muchachos Ahorita que veníamos En el parque Otra señora Dijo que también A ella A su hijo También le había robado Otros dos teléfonos Ahorita que veníamos En el parque Aparte Lo que nosotros sabemos Que él También dice Que le ha robado Cinco teléfonos A un patojo Con el Con el pretexto Pues de que Fue con él En un equipo ¿Verdad? No Y les toma una foto Y luego dice Que lo voy a bajar En el internet Y se queda Con la foto ¿Verdad? Entonces hermanos La verdad Hay que tener cuidado Hay que orientar Pues a todos Para que no den El teléfono A personas extrañas Pues Así para Que esto sirva Pues de experiencia Exactamente Entonces Señores Perdonen Pero Es la forma Que Seguen La cara Seguen La cara Esa es el problema Señores Y perdonen Pero Vamos a Vamos a Ya es Con esto Seguen Que Por favor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar?